Bueno, señores, Alicia Ortega ya tiene su venganza respecto a Jochi Gómez. Y lo comprobamos todos, todos, el lunes pasado, cuando hizo un amplio reportaje en su informe, ¿no? El tradicional programa de los lunes, el informe de Alicia Ortega, por su plataforma S&N. Ahí habló, hizo un despliegue amplio, como nunca había hecho, sobre el caso Camaleón. Así le han dicho, este caso del contrato de Transcorlatan con el Intran. Se las tenía guardadas, ¿no?, la señora Alicia Ortega, porque recordemos que fue ella quien le puso, digamos, el clavo al ataúd del caso del Intran a nivel mediático. Porque, si bien lo habíamos dicho desde aquí, desde la Quinta Pata, lo había hecho previamente también en acento, en una entrevista al empresario Carlos Zavala, Fausto Rosario, pues es muy cierto que lo que provocó la renuncia de Hugo Veras del Intran, pues fue esa nota que hizo Alicia Ortega en el noticiero, en su noticiero S&N, donde habla de que, bueno, la identidad de la empresa Transcorlatan es una usurpación de la original TranscorLP. Y ella habló prácticamente en nombre de los representantes legales de TranscorLP, la original, en el país, que es Pellerano Herrera. Cuando se mete a Alicia Ortega es que sale el señor Carlos Pimentel, casi como una orden ejecutiva de Alicia Ortega. Anulado el contrato. Anulado el contrato. Y, ya saben, Jochi Gómez empezó a desatar su furia por Twitter. Y dijo muchísimas cosas de Alicia Ortega y también de su esposo, digamos, el cerebro operativo de S&N, Fernando Hasbun. Entre otras cosas, dijo que él espió para ellos, para hacerle operaciones. Y explicó cómo y todo. Sí, sí, para hacerle operaciones, daño a personas, por la cual seguramente, de acuerdo a lo que él dice, ¿no? Seguro, de acuerdo a su relato, se cobró coalto. Porque era una acción de espionaje, una acción de chantaje y de extorsión. Siempre de acuerdo a lo que dice, lo que decía en su Twitter el señor Jochi Gómez. No podemos afirmar esto. Sí, pero con la debida responsabilidad de Jochi Gómez, y hay que decirlo, de invitar al Ministerio Público. A que lo investigue. Exacto. Porque él estaba dispuesto. No, él siempre lo ha dicho. Él siempre ha dicho. Eso ha sido una constante del señor Jochi Gómez. Yo estoy dispuesto a verme un cafecito y hablar con usted. Siempre lo ha dicho. Es una prueba irrefutable de que un Ministerio Público, pues, no funciona. Para nada funciona. Porque si hay alguien y le dice, oye, hay un delito aquí, y yo fui parte de eso, tengo pruebas, ven, habla conmigo. Y un delito más de esa, ¿verdad? Sí. Y uno dice de la venganza, Maracayo, porque un año después, ha pasado todo un año de esto. Y de las acusaciones de Jochi Gómez hacia Alicia Ortega, también ha pasado casi un año. Sí, ¿y qué pasó después de eso? Ellos mantuvieron silencio, ellos no lo demandaron. No lo demandaron. En ningún momento. Que Alicia Ortega tiene sus precedentes demandando a personas. Pero claro que sí. Pero por cualquier quita meta paja, a Neody Santos le dio la madre. Pero por mucho menos de ahí. Por mucho menos de ahí, porque a Neody lo que tiró fueron consideraciones personales, inclusive. Sí. Bueno. Y de algo que no tuvo esa trascendencia. Exactamente. Entonces, ellos no hicieron absolutamente nada. Ey, cuidado, porque nosotros podemos estar vengándonos de Alicia Ortega también por lo que le hizo a Neody. Bueno, bueno, vamos a decir que eso es justicia poética. Ya. Justicia poética. El tema es que, la verdad, el tema es que me sorprende, no, pero te llama la atención. Para no decir que no me asombra, pero me llama un poco la atención que luego de que este hombre cae preso, igual todos los artífices de este contrato trunco y oscuro, que es el de Transcolatam con el Intran, pues ella entra en acción. Claro. Y dice el papel de todos, o sea, el papel que jugaron todos ahí. Me parece una acción, no solamente de venganza, sino poco valiente. Claro. Poco valiente. Porque ahora que él está preso, es que tú le entras. Sí, es como las películas cuando agarran entre dos a uno y viene el villano a darle trompada. Exactamente. Lo agarran entre dos. Eso es lo que están haciendo, o sea, eso es así. Ella le está entrando a trompada porque ya el gobierno la tiene ahí, lo tiene ahí, lo tiene agarrado a él. El único que lo podía parar era el gobierno. Sí, exacto. Y como bien hemos sabido y como bien hemos hablado aquí, a Jochi Gómez se le ofreció de muchas maneras que se callara la boca y que dejara las vainas así. Y tenía que aceptar su destino al cancelar el contrato de Transcolatam. Claro, recuerdo las declaraciones de Aquiles Jiménez cuando dijo que el abogado del presidente, Jorge Luis Polanco, fue designado para esa misión, para negociar con Jochi Gómez. Y que duró un año entero hablando con Jochi Gómez, que al final no pudo convencerlo. Y como consecuencia vino esto, lo del apagón y la suspensión real del contrato. Entonces sí, un año entero tratando de convencerlo, dijo Jochi Gómez lo que hacía él, tiraba para adelante. ¿Tiraba para adelante? O sea, una cosa increíble. Ah, Jorge Luis Polanco, mira, no, no, no fui yo quien apagó esta vaina. Fueron ustedes. Y lo explicó Aquiles Jiménez también. Señores, hay que recordar que... El tema de los semáforos, del apagón semáfórico de agosto. Hay que recordar a las personas quién es Jorge Luis Polanco, el abogado del presidente Abinader. Eso es importante. Jorge Luis Polanco es un abogado que ha tenido, ha trabajado para la familia de Luis Abinader en numerosas ocasiones. También, bueno, y es un muy importante jurista de Santiago, viene de Santiago, que no es cosa menor, viene de Santiago. Y además estaba entre los nombres para ser el procurador general de la República. Y aparentemente, por una acción mediática, porque esa no es santa, esa es, esa es de armas tomar, de Jenny Berenice, parece que fue, coló la cosa adelante. Sí, este va a ser procurador, Luis en Calvota de difundirlo todavía más. Entonces, él tenía esos números para allá, pero es importante también decir que es el abogado que encabeza la comisión de abogados también que se dedican a recuperar bienes del estado de actos de corrupción. Y por esta comisión, las comisiones de esta recuperación les ha generado hasta el momento más de 380 millones de pesos. Que habría que ver, porque este tipo de negociaciones, que para mí es inmoral, ¿no? Que cobrar, cobrar por la, por el resultado de la corrupción, ¿no? Y vimos cómo el presidente de la República crea, pues, prácticamente un organismo paralelo del Ministerio Público. ¿Quién es quien debe tramitar toda la investigación sobre estos imputados o toda la parte de la negociación que se deba hacer? Debe ser el Ministerio Público. Tienen un presupuesto para eso que lo pagamos nosotros. Devuelve dinero, devuelve dinero que te va a ir bien. Y él, el presidente de la República, decidir crear un organismo paralelo a eso y ofrecerle una comisión donde lo que crea es un conflicto de interés, de intereses allí, porque en el momento en que el representante del Ministerio Público diga, no, pero con este imputado yo tengo la posibilidad de no solamente hacer que devuelva el dinero, sino también de meterlo preso, que es lo ideal, ¿no? Pero en el momento que el funcionario del Ministerio Público decida tomar esa acción, está afectando los intereses de un hombre como Jorge Luis Polanco, que está allí para negociar con ese imputado, ¿para qué? Le dé dinero a él. Es decir, devuelve dinero, que de eso me toca una gran parte, yo te doy la libertad. Entonces, lo que vimos, y como resultado que vimos, una serie de negociaciones con imputados que encabezaban la lista como actores principales, que después, actores principales que dijo el Ministerio Público que eran actores principales, luego se vieron obligados a cambiarlo de actores principales a secundarios para poder negociar, ¿y a quién le conviene eso? A Jorge Luis Polanco, que hasta la fecha de lo que han publicado lleva ya 500 millones de pesos asegurados por el acto de excursión de estos panas. ¿Quién son los que pierden? Nosotros. Nos robaron, y Jorge Luis Polanco, de ese robo, cobra una comisión. No, bien, el caso Calamar, por ejemplo, los que operaron para ese supuesto fraude, ¿no? Esa supuesta venta de terreno fraudulenta, o sea, esa supuesta compra de terreno fraudulenta por parte del Estado a esas personas, los principales operadores, pues sencillamente se han constituido no solamente en testigos, prácticamente en los acusadores. ¿Tú te entendiendo? Claro, claro. O sea, y en una negociación donde tú ves que, por ejemplo, el señor Mimilo Jiménez, pues ya es un santo varón. Y tú dices, diablo, diablo, ¿pero qué es esto? Y es precisamente obra de esta comisión de abogados. Claro, pero eso, por ejemplo, eso fue un contrato, un acuerdo en oral, como digo, que se hizo público, ¿no? Se hizo público ahora. Es ese mismo actor, Jorge Luis Polanco, que va en clandestinidad a negociar con Jochi Gómez. Entonces, ya sabemos, es un cazarrezcompensa y va ahora a negociar en clandestinidad, repito, con Jochi Gómez. O sea, yo lo veo clarísimo. Yo lo veo clarísimo. El caso Camaleón ya le dictaron... 18 meses de prisión preventiva tanto a Hugo Veras como a Jochi Gómez. Mucha gente no pensaban que le iban a cantar ese tiempo. Pero hay algo extrañísimo, porque se le vio muy sonriente a Jochi Gómez, incluso hasta Hugo Veras. Tiró una media sonrisa allí, lo cual nosotros pensamos que Hugo Veras, que explotó en llanto en varias ocasiones, estando todavía en libertad. Yo pensé, ¿verdad?, que en el momento en que escuchara eso, que iba a durar 18 meses en prisión, pues, lo mínimo que se iba a desmayar. Pero yo lo veo como... Y que lo miro, sí veo. Claro. Que lo miro. Yo los veo como bien esperanzaditos, ¿no? Pero recuerden, señor. No va a pasar nada. Recuerden, Jochi Gómez es un veterano. Ya ha pasado por ahí. Pero claro. Ya le han cantado prisión preventiva. Y ha salido. En otro gobierno. Claro. Que no era su gobierno. En contra de él, está en su gobierno. Está en su gobierno. Que lo dijo su papá, Guillermo Gómez. Recuerden, yo estoy en mi gobierno. Y empezó a hablar maravillas del presidente. Claro. Y abrió un compás de espera con su denuncia de que iba, o con su anuncio, de que iba a revelar muchísimas cosas sobre Luis Soto. Y no hizo nada. Al contrario, lo que dijo es que escuchó a su familia. Y eso, escuchar a su familia, quiere decir que muy probablemente al señor Guillermo Gómez le haya enviado su emisario o le haya mandado su mensaje. Tranquilo. No revele nada. Esto va a ser una operación, ¿verdad? Para Jochi. Un bulto que estamos haciendo. Garantizado. Garantizado. Recordemos que, y es lo que, bueno, recordemos no. Lo que yo pienso. Es que Jochi Gómez decidió su suerte. El día que trae aquí el señor Mike Pompeo. Es ahí cuando, para mí es ahí que a él le motorizan todo. Porque, simbólicamente, fue una burla. O sea, diciéndole al gobierno, mira, yo estoy por encima de ti. Pero yo lo dije aquí, que eso era su desgracia. Y es que esa iba a ser su desgracia. Es que lo único que se iba a joder con eso era él. Claro, claro. Eso fue su epitafio. Y como él tiene el acceso a todo, pues reveló lo de Aurix. Reveló lo de Aurix. Dijo, miren, yo tengo un contrato que ya va a ser cancelado. Ahorita anuncia la cancelación. Del contrato con Aurix, con el Ministerio de Defensa. Él reveló cosas. Trae al exsecretario de Estado de los Estados Unidos aquí. Habla precisamente de información. De verdad, de información en esta era. Prácticamente de inteligencia. Con un exdirector de la CIA. Además, ¿qué tú crees? El mensaje está clarísimo. Yo estoy por encima del presidente. El presidente no puede aceptar eso. Sencillo. Ya, ya tú llegaste demasiado lejos. Y yo te repito, y lo digo aquí hasta la saciedad, porque es de buena fuente. A él se le había dicho en los últimos días, quédate en Panamá. Porque él también tiene nacionalidad panameña. Tiene muchos negocios y empresas en Panamá, Jorge y Gómez. Va y viene, va y viene con frecuencia. Y le dijeron, quédate en Panamá. No vengas por aquí en estos días. No vengas por aquí. Desiste. Desiste. Desiste de esa actividad. Quédate por ahí. ¿Hasta qué? Se la puso fácil el presidente. Claro, la pichó de huevita. Claro, y el presidente sí necesitaba algo como esto, ¿no? Un escándalo como este. Porque todos sabemos lo que está pasando. Esas reformas que el presidente está promoviendo. Está re a la vez, mi hermano. Había que entretener a la gente, ¿no? Para lograr eso. Ahora, volviendo a Alicia Ortega. Que a mí me preocupa porque es que mucha gente sigue creyendo en este tipo de periodismo. Y por más obvio que sean, la gente como que no recuerda el caso de la madrastra del presidente. Es decir, Alicia Ortega viene el testigo estrella de este caso y le da toda la información a Alicia Ortega. Toda la información. Y Alicia Ortega hace un reportaje. Y cuando presenta el reportaje, el villano es su fuente. El quien le dio toda la información que está acusando a la madrastra del presidente de estar involucrada en el acto de vender visas a ciudadanos de Pakistán y otras nacionalidades. Es de eso que ponen nerviosos a los gringos, ¿verdad? Y que fue condenada. Sí. Yo aquí no recibe prensa, pero ella fue condenada. No, aquí, señores, eso aquí... Ya fue condenada en un tribunal de Valencia. Y tuvo que pagar un buen dinero para callar eso. Entonces, ella que tiene esa notición con ese testigo estrella, entonces hace un reportaje incriminándolo a él y montando la narrativa que tenía como defensa la madrastra del presidente diciendo, ese es un drogadicto. Me daba golpe, tipo, está loco. Está desacreditado. No se puede creer lo que él diga. Miren, ese tiene que ser... O sea, no está claro, no está claro. Clarísimo está. El encargo. Ese tiene que ser uno de los reportajes, el reportaje modelo que debe presentar un profesor, dando clases de periodismo, en escuelas de comunicación social, de cualquier universidad, de lo que no es periodismo. Miren, señores, esto es antiperiodismo, ¿verdad? Yo hago un reportaje a mi fuente, la desacredito de forma, y lo pongo entre comillas, absurda, entre comillas, increíble, para que sirva de despropósito para mí mismo como periodista, como el dador de la información. O sea, el fin de ese reportaje no era informar a la gente. Pareciera que ese reportaje es un preview frente a la entidad afectada, que en este caso es el Estado y el gobierno. Claro. No, y además, una inversión de su compañía, de Alicia Ortega, una inversión millonaria porque ella viajó. Viajó a Valencia. Viajó a Valencia. Y dedicó varios meses para hacer ese reportaje. Es decir, invirtió mucho dinero en eso. Mira, supimos lo que pasó en ese caso, gracias a uno de estos medios, que fue Corrupción al Desnudo, de Rafael Guerrero. Claro. Si Rafael Guerrero no continúa con este señor, que tuvo una, y él nunca lo negó, tuvo una relación con la entonces embajadora, con la madrastra. Claro, por eso tenía la información de primera mano. Por eso exactamente, que él nunca lo escondió ni nada, ni ha escondido algunos problemas que tuvo con la justicia. Él no ha lo escondido nunca. Si no es por Rafael Guerrero, no sabemos más de ese caso. Es el único medio al que este hombre tuvo acceso y le dio a continuación. Claro, se hubiera contactado la Quinta Pata de Mil Amores. Aquí estuviera. Si fuera por nosotros, estuviera aquí. No, claro. El tema es que, una vez más, yo le pregunto a la gente si este tipo de periodismo en el que ha estado creyendo desde hace años merece la pena. Porque suerte que hay plataformas de este hipocampo, por así decirlo, que permite desnudarlos, verlos tal cual, tal cual son. Yo creo que el que se sigue engañando realmente es porque quiere, es porque quiere, honestamente. Claro, y además es un caso que, no solamente el caso, que es lo más grave, el hecho de la venta de visas de esa forma, de ponernos en la vista de las noticias internacionales con este caso de corrupción, sino también, a nivel local, lo que representa el hecho de que el presidente de la república, pues, nombre a su madrastra, a una de las que fue esposa de su papá, vamos a decirlo así, ¿no? Que la nombre en el estado, un claro ejemplo de nepotismo, cosa que era una de las banderas de la campaña de Luis Abinader en contra del nepotismo. No sé si tú recuerdas eso. Sí, sí, claro que sí. Hacerlo así, de forma tan descarada. Y a la madre de ella, gobernadora. Gobernadora de Santiago, que la que roció en un acto público. Claro, entonces, nombra para el colmo a la mamá de su madrastra como gobernadora, y vemos el bochornoso espectáculo cuando, obviamente, sus asesores no quieren que es, el hacer que nada que tenga que ver con ese tema, y vemos cómo maltrataron a esa señora cuando se le iba a acercar al presidente de la república, y cuando vieron que podían hacerle fotos y la apartaron de una forma hasta humillante, ¿no? Exactamente. Pero nada, señores, esas son las cosas que se mueven aquí. Ya Alicia Ortega es lo importante, de acuerdo a las historias oficiales, tuvo su venganza, hizo un trabajo, un servicio a la sociedad el lunes pasado, al hacer este reportaje muy amplio, muy extenso, sobre el caso Camaleón y cómo se le ha hecho justicia a la gente con esta gente, con estas personas tan malvadas, con estos tipos que se burlaron del Estado y que operaron, ¿no?, y que operaron a las espaldas de este Estado. Estos tipos vinieron aquí y pusieron a hacer un contrato mafioso, ¿no?, a pesar del Intran, encima del Intran, y el pobre Intran no sabía nada, el pobre Estado no sabía nada, y gente como Carlos Pimentel, que debería estar con casco, con chaleco ahí también, no, ha muerto de risa, por encima del bien y del mal. Esta es La Quinta Pata, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a Me Gusta para seguir creciendo y darle a compartir. Recuerda, estamos en el WinWinTVO, canal 503 para el Gran Santo Domingo, eso es Siembra TV con Rafael Martínez. De una a dos de la tarde y de ocho a nueve de la noche la retransmisión y también nos vemos en los principales canales de cable del Cibao Central.